¡Socupenso! 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 Oye amor, con pronuncias palabras, me guardo en tu mirada, con desolación Háblame, en mi vida de besos, en el nuevo regreso, y contigo encontré El sol a dos horas, se hace un marco de misión, y un lenguaje natural, se aceptaría la pasión Como pensé en tu vida, y siempre puedo olvidar, si es trincha de te adorarte, tú siempre vivirás Eso Que se alejara la estructura de indigencia, que llamaras con fervor y oración En la vida de mi vida, en su persona, y semillas de mi vida, en su marco Lo que hiciera la estructura de indigaciones, y entregarme mi agustiado corazón ¡Fueyes de cara! porque sabes que te adoro ¡Fueyes de cara! porque sabes que soy tu voz Dame el sol a tres sonrisos, dame su lada de los hombres Dame un poco de cariño, tus clavos, yo salgué Amén la chicha de alguien, amén la santa planta, la calle de silencio y su sufrir la oración. Regresar, voy dando palco por caminos durante ayer, no doy afán, sale a buscar para que nunca le miraré, ¿dónde estará la luna de su miedo, su dulce boca de mi flor? Quiero encontrarla, para decirme que me muero por su dolor. Vamos caballito, pude paso, tengo miedo de que la hay, ahora siempre en esta soledad. Vamos caballito, estoy seguro, que mi canto elaborado a tu lado llegará.